¿Qué es la pedagogía Waldorf? Pues al inicio uno puede estar cerrado a ver otras opciones porque uno estudió de una manera y pues hemos salido adelante. Pero al mismo tiempo si uno ve como la pedagogía Waldorf, ellos van aprendiendo y uno se lo goza, ¿por qué no? Mejor una pedagogía donde se la gocen y que les da una perspectiva muy amplia y profunda del mundo. Y al mismo tiempo es una pedagogía donde ya varias personas se graduaron. Y hay una estadística que 89% de las personas que trabajan, que salían de la pedagogía Waldorf, se gozan de su trabajo. Y si uno le pregunta a la mayoría de nuestra promoción, posiblemente llegamos a 20%. Entonces ahí se nota que les apasiona lo que hacen, les apasiona el mundo y viven la vida en el momento. Cuando venimos a la reunión en donde los maestros nos contaron un poquito sobre los avances de los niños, fue increíble cómo describieron a Emma al sentado. O sea, la describieron como es ella, qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta. Entonces esa atención hacia lo que ella quiere hacer, lo que le gusta, hacia su personalidad y su forma de ser, creo que es algo que no había visto yo en otros colegios. La metodología Waldorf de manera general me encantó, me hizo mucho click. Yo digo, pues si a ti te hace click, porque realmente creo que es cierto perfil de papás, que buscamos que el niño se desarrolle no solo desde lo académico, sino principalmente la parte emocional, mucho el tema de creatividad como persona, que esté desarrollándose como persona. Lo que nos encanta es el contacto primero con lo natural, el trabajo a nivel de persona, en los niños, pero a nivel de diferentes dimensiones, que se trabaja mucho el área emocional, espiritual. Creo que es algo que es muy especial para mi familia. Cada vez que yo paso por las distintas clases me gusta mucho ver como los niños tienen en su cara una gran sonrisa, que están súper contentos con lo que están aprendiendo. Ellos piensan que están jugando, pero en verdad están aprendiendo y poco a poco ellos se van dando cuenta de esto. El hecho de que ellos vengan todos los días felices y nos reciban en la puerta, hola, buenos días, y que no se quieran ir los viernes, es súper satisfactorio para nosotros en Trinus. Lo más cercano a como un hogar debería ser. Tal vez sería ese espacio como seguro, cómodo, donde la persona puede desarrollarse como de verdad. Alguien hace poco me preguntaba qué es lo más importante que una mamá le puede enseñar a un hijo, y creo que es la inteligencia emocional, de verdad creo que es lo que le va a dar las herramientas para cualquier cosa en su vida. Y creo que la pedagogía de Waldorf es eso, o sea, es como acompañamiento muy de la mano en trabajar en la inteligencia emocional del niño.